Hola gente, hola amigos. En el grupo del Ser Atlant, encantado de darle la bienvenida al canal Mr. Atlant James. Si alguien es nuevo en este canal, analizamos detalle el dolor de varios proyectos como crudo. Y en este número analizaremos las últimas noticias sobre el proyecto crudo. Y entonces fuimos ten una buena vista. Comenzar con el hecho de que el 3-1 de junio el equipo de crudo publicó una publicación sobre y hemos agregado una bestiana para ver NFT de la colección crudo y los efectos de NFT ahora se muestran en el sitio. La información de propiedad de NFT se actualiza cada hora. Este proyecto es realmente una grata sorpresa porque lo planearon y lo implementaron como vemos. Y ahora analizamos esto con más detalle. Y entonces ya estamos en la plataforma crudo y ahora veamos donde podemos encontrar una contribución a mi NFT. Haga clic en la pastilla para embajadores y luego vemos mi NFT y haga clic aquí que vemos aquí. Tenemos un enlace donde podemos ir y comprar esta colección de NFT del proyecto crudo. Vamos a la prensa. Y entonces nos transfirieron a Tofunfun como y aquí vemos esta colección de la que nos habló y el equipo de crudo y en su publicación. Vemos que esta colección consta de varias monedas de crudo que son a la vez simples y raras. Que vemos contigo y esto se refleja en el precio por ejemplo. Mira el primer aceite Moon Gravity 2. Que es 100 tokens crudo y ronda los 138 dólares. Como me parece bastante interesante para presentar esta colección de aceite. Pero me gusta la animación corta. Veamos un poco más. Veamos contigo los boletos de la suerte que es. Y este lleno un boleto que te permitara abrir una vez el honor uno de los aceites en términos de su rareza. También vemos títulos NFT y es decir títulos alfres. Si quieres saber mi opinión sobre esta colección de oleos de paso ahora voy a cobrar. Y esta es una colección única del equipo crudo y ya la primera aconsejo a todos que compren algo de él porque como saben. Y esta es una oportunidad genial porque después de un cierto periodo de tiempo todo crecerá varias veces porque es una colección única y una infinita pero tiene una cierta cantidad de aceite. Y también tiene ahí en cuenta que el equipo y en la publicación destacó que solo hay 87 NFT y eso no es tanjo le aconsejo que compren rápido. Bueno amigos, este video ya está leyendo a su fin. Él se está en contacto. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y escribir comentarios y te veo pronto.